¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! Hola Frelis, pues bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando sobre el capítulo número 2 de Infinity Train. ¡Por fin, por fin! Tenemos esta miniserie que se está estrenando... La semana de Infinity Train nos va a durar de lunes a viernes, el viernes se termina... ¡No lo puedo creer! Es tan corta. Y bueno, antes de empezar, en este video vamos a hablar de este segundo capítulo porque el primero ya lo hablamos. O sea, subimos el video hace unos días y por aquí en la esquinita les vamos a dejar la tarjetita para que lo vayan a ver si no lo han checado. Y bueno, vamos a platicar de las cosas más importantes de este capítulo que sí hay varios detalles muy interesantes de qué hablar. Se nos revelaron personajes nuevos, muy curiosos, yo siento. Y también hay unas cositas... ¡Ah! Está interesante, está interesante el capítulo. Sí, está para teorizarle. Y bueno, ya en este segundo capítulo reconfirmamos que esta miniserie no tiene intro. O sea, nada más como que Infinity Train y ya se va, ¿no? Hay que exprimir bien los minutos de estos 10 capítulos, ¿no? No podemos perder tiempo. Eso sí, sí, sí. No manches, qué onda. Y el capítulo comienza con Tulip en este vagón bastante interesante con una máquina y un crucigrama en las paredes. Y algo que nos gustaría rescatar es que aparece durante muy poco tiempo, pero le pusimos pausa. Y nos pusimos a observar y leer cada una de las anotaciones que hizo Wanwan en el crucigrama. De entrada, me gustaría recalcar qué tan hermoso es cómo Wanwan resuelve crucigramas. Es muy lindo, me encanta. Es como un niño. Sí, sí, sí. Y segunda, están súper bonitos sus mensajes. Casi todos los mensajes demuestran que tiene mucho autoestima. En general dice como que él es el mejor y todo eso, ¿no? Pero hay algunos que nos llamaron la atención y es que en una podemos ver un dibujo de Tulip y en otra podemos ver un mensaje que dice Wanwan y Tulip, amigos hasta el fin. Lo cual va muy de la mano con la temática de este episodio que trata sobre la amistad de Tulip y Wanwan y cómo Tulip está dispuesta, qué está dispuesta a hacer para poder salir del tren. Y bueno, algo muy curioso es que al inicio vemos que Tulip pasa por un montón de vagones sin mucha explicación en realidad de cada uno, nada más como tienen unos pocos segundos en pantalla. Y de hecho eso nos sorprendió porque a nosotros nos daba la impresión de que al ser Infinity Train pues hay un montón de vagones y por lo tanto da para un vagón por capítulo, ¿no? Y sí, de hecho, aunque en el piloto pasó algo muy parecido, porque al inicio del piloto también Tulip viaja por unos dos, tres vagones. No me acuerdo muy bien cuántos. Y ya después se queda casi todo el episodio en el vagón de Atticus. Y en ese vagón cuando llegan, Tulip se encarga de resolver el problema que está en ese vagón. Solucionar el problema que tienen los corjes con el agua, con el monstruo y poder abrir la puerta. Entonces pareciera que la serie se iba a enfocar cada episodio en resolver un problema particular de cada vagón. Sin embargo, este segundo capítulo y el capítulo pasado también nos muestra que el vagón principal no necesariamente hay un problema a resolver en ese vagón. Por ejemplo, en este capítulo el problema que tienen que resolver es el trato, el pacto que hace Tulip con esta gata y no algo del vagón de la playa tal cual. Por lo tanto, esto nos diría que no todos los vagones tienen un problema que resolver, ¿no? Supongo que depende del capítulo. Sí, está padre porque en vez de enfocarse en un vagón particular y una situación de ese vagón, se están enfocando más bien en la historia a largo plazo, que es la historia de Tulip y cómo salir del tren, lo cual pues la verdad es lo más interesante. Y aunque sí está padre ver como cada vagón, también está padre ver cómo funciona el tren, qué es lo que está pasando afuera del tren, en dónde están, o sea, está padre. Yo estoy interesado en eso. Y bueno, ya más adelante, cuando empezó a bajar el número de Tulip fue como, oh, no manches, ya está empezando esto, ya está empezando. Y cuando Wanwan le dijo que se iba a morir si llegaba hasta cero, es como, no. Ahí es cuando nos hypemos hasta arriba porque es como, le atinamos. Nuestra teoría era cierta. Sí, habíamos utilizado eso en el video pasado de nuestra discusión del primer episodio, pero de hecho nos agotamos bastante cuando más adelante la gata da a entender que Wanwan no es tan confiable y hace un ejemplo bastante rápido y sencillo y Wanwan casi casi dice que te vas a morir para cualquier cosa y es como, no, no puede ser. Sí, yo no estoy tan segura de que ya queda totalmente descartado porque puede que es como, ay, no manches, al final Wanwan se tenía razón, no sé. Claro, sí, puede ser, pero yo sí veo que ya esa teoría está muerta, sobre todo por un descubrimiento que hicimos que vamos a explicar más adelante sobre el número de Tulip. Y bueno, también por fin conocemos a esta gata que ya hemos visto en el tráiler antes de que se estrenaba la serie y era como, uy, qué onda con este personaje, ¿no? Se ve como interesante. Aquí sale y vemos que es una estafadora porque pues está engañando a ese chico de agua. A Randall se llama. A Randall, Randall, Randall. Y, o sea, está muy curioso porque ella dice que conoce al conductor, pero al tener este antecedente pues no sabemos si sí está diciendo la verdad o nada más estaba estafando a Tulip. Exactamente, parece ser un personaje que no puedes confiar del todo. Y por otro lado no sabemos mucho de este personaje. Creo que hasta el punto en que estamos grabando este video no sabemos su nombre, pero probablemente apareció en los créditos. Sin embargo, no hemos encontrado los créditos del capítulo número 2. Pero de cualquier forma, esta gata pareciera que se dedica a vender cosas en general y no tanto como que fuera su pasatiempo. Porque de hecho, cuando le menciona a Tulip que quiere que vaya a visitar al conductor, la gata dice que está como a una semana de ida y otra semana de regreso más o menos, si no mal recuerdo. Y se queja porque dice que va a perder muchas ventas. Entonces, al parecer, la gata se dedica a eso, a vender y a engañar a la gente. Ya más adelante vemos que Tulip introduce a Wanwan a la gata. Y se me hace muy gracioso porque hace un mom check. Porque recordemos que Wanwan está buscando a su mamá. Y entonces, aunque parece como que no tiene mucha idea de cómo es su mamá. Porque, o sea, vemos que revisa a la gata y dice, mucho pelo o poco pelo. O sea, no sabe si su mamá tiene mucho pelo o no. Entonces, como no tiene mucha idea en realidad. Y por otro lado, parece que la gata tiene bastante interés en Wanwan. O no sé si en Wanwan o en la mamá de Wanwan. Porque cuando Wanwan menciona que está buscando a su mamá, la gata es donde se sorprende bastante y empieza a jalar más interés por Wanwan. Entonces, no estoy seguro por qué tenga interés. Pero definitivamente sabe algo por ahí que nos está escondiendo este personaje. Y bueno, algo muy curioso es que más adelante vemos que la gata le muestra este libro a Tulip. Que sirve para poder arreglar la cápsula que sirve para transportarse alrededor del tren. Y el título de este libro se podría traducir como Instrucciones para controlar y preservar tu cápsula manual. Entonces, a mí se me hace muy interesante que diga tu cápsula. Porque pareciera que esa cápsula le pertenece a la gata. Por lo tanto, yo supongo que esta cápsula es para trabajadores del tren. Y por lo tanto, la gata debería ser trabajadora del tren. Sin embargo, no estábamos muy seguros porque, pues, la gata no podía arreglar esta nave porque no tiene pulgares. Entonces, sería muy extraño o sería sin sentido que los trabajadores del tren no pudieran arreglar sus propias cápsulas. Por lo tanto, nosotros estábamos pensando en la teoría que la gata se había robado tal vez esta cápsula a alguno de los trabajadores originales del tren. Y, pues, ahora ya la tiene y está. Porque, pues, tiene esa personalidad como muy egoísta y convenciera, manipuladora. Sin embargo, muy oportunamente yo recordé un dato interesante. Un detalle interesante más bien. Y es que cuando vemos que están más adelante en la persecución, Tulip persiguiendo a la gata, vemos los botones y palancas que tiene por dentro. Y uno de los botones que, de hecho, presiona la gata tiene la huellita de un gato. Y es como de, pues, ya te está sugiriendo muy fuertemente que sí es del gato, ¿no? Además de que el tamaño de la cápsula está como a su tamaño. Sí, exacto. Sí, entonces pareciera que, al final de cuentas, la cápsula sí es de la gata y es una trabajadora del tren. Y supongo que hay más trabajadores del tren que son también gatos en este tren. O, quién sabe, igual animalitos diferentes. Animales diferentes. Ajá, y hay cápsulas más grandes. Eso también puede ser. Sería raro porque... Las posibilidades son infinitas. Y bueno, ahora sí ya entrando a la parte más, más sabrosa de la serie. El jugo, el jugo de esta serie. ¡Ah! Las teorías. Y es que encontramos un detalle muy particular, muy chiquito y muy pequeñito que aparece en este capítulo que nos empieza a dar más información sobre probablemente la naturaleza del número de Tulip. ¿Por qué baja? Y además, ¿por qué sube? Porque en este capítulo sube el número también durante un momento. Entonces, el número baja muy al inicio del episodio cuando Tulip está hablando con Wanwan, le está regañando porque Wanwan considera que todo es un juego. Bueno, se lo toma todo como un juego. Y entonces Tulip le regaña y le dice, no Wanwan, primero hay que trabajar y después nos podemos divertir. Pero no puedes divertirte mientras estás trabajando. Y Wanwan le cuestiona eso. Y entonces Tulip empieza a recordar un poco cuando ella trabajaba con su papá para arreglar cierta... Creo que era un carro, no estoy muy seguro. Pero estaban arreglando algo. Y en ese momento Tulip recuerda y también dice, bueno, ocasionalmente también comíamos pizza y hacíamos tal cosa. Entonces se da cuenta que, pues al igual que Wanwan, pues Tulip se divertía mientras trabajaba junto con su papá. Y es en ese momento cuando está recordando a su papá, cuando está teniendo emociones positivas, cuando está, sí, cuando está muy contenta que el número baja un dígito a 114. Y es donde ya empieza a entrar en pánico y alocarse porque se sorprende de que haya bajado. Ahora, hay que mantener eso en cuenta y más adelante, cuando Tulip está arreglando la nave de la gata, podemos ver que Wanwan le está preguntando cosas muy personales de ella. Le está preguntando cuánto mide, cómo está su cabello. Y Tulip empieza a platicar sobre eso intentando responder las preguntas de Wanwan. Y en ese momento su número ya es 113. En ese momento siento yo que está en un estado de tranquilidad, está más, está haciendo lo que le gusta, que es arreglar cosas, entonces probablemente igual por esas emociones positivas está bajando el número otro dígito más. En ese mismo punto vemos que empieza a recordar como una historia de que le contaron cuando era niña, de cómo nació, que tuvo complicaciones al nacer y entonces regresó y al final salió. Y esa fue la razón por la cual le nombraron Tulip. No entendí muy bien porque mi inglés aquí me falló, pero dice algo que como que floreció como una flor, algo por el estilo, pero digamos que la forma en cómo nació Tulip era muy parecido a una flor y entonces le pusieron el nombre de Tulip. Y al recordar eso vemos que ella dice que eso se lo contó a su mamá y lo dice con una sonrisa en la cara. Y ahí el número en ese momento es 108. O sea, otra vez emociones positivas, recordando el pasado, por ahí más o menos, hablando sobre sus padres de forma positivamente. No sé muy bien cuál es el factor, pero entre esas cosas es la razón por la cual el número va bajando. Sin embargo, más adelante vemos que en esa misma escena, cuando la gata escucha la historia, le dice, entonces siguiendo esa lógica te pudieron haber puesto el nombre de cualquier planta, ¿no? Y dice un nombre como raro, pero como feo, algo como de caballo, no sé qué jaladas. Entonces en ese momento Tulip como que empieza a sentirse insegura. Dice, no, bueno, no sé, yo no me nombré a mí misma, algo así dijo, pero como ya muy insegura por lo que le está diciendo la gata, ¿no? Que le está cuestionando la historia de su nombre. Y vemos que en ese momento su número subió. Ahí el número ya está en 114 prácticamente como en el inicio del capítulo. Y entonces puede ser que el número suba cada vez que Tulip tenga estas emociones negativas, ¿no? Porque ahí como que ya no se estaba sintiendo muy bien. Y es la única ocasión creo en el capítulo en el que sube. Entonces, pues tenemos esos parámetros, al menos es lo que nos dio este capítulo. Y hasta el momento parece lógico, ¿no? Pero no sabemos en sí como por qué pasa eso o qué va a pasar si llega a cero, ¿no? O qué pasaría si sube más de la normal. O sea, si pasa más de 115. Ajá, si pasa de 115. Y bueno, ya al final vemos que Tulip rápidamente se arrepiente de sus errores. Y logra alcanzar a la gata con la ayuda de Randall. Y entonces logran abrir la nave una vez más de la gata. Y hasta como que medio la electrocutan. Como que tiene un aterrizaje muy desastroso. Y la gata ahora pues está muy molesta con Tulip y le dice que se va a arrepentir de haber hecho todo eso. Y pues no lo sé. O sea, si de verdad esta gata conoce al conductor. No. Pues yo creo que sí. Bye Tulip, dale adiós a tu casa. Sí, exacto. No creo que sea muy buena idea hacerse enemigo del conductor en este tren. Sí, no manches. Y bueno, en conclusión este capítulo creemos que está padre. Sigue sintiéndose acá como creepy, ¿no? Y los misterios están ahí sobre todo. Está muy padre. Y también algo que nos gusta es que tiene bonitos mensajes. Vemos que Tulip comete errores. Que de hecho eso también pasa en la Tulip del piloto. Que me gustó mucho esta Tulip. Como que se mantuvo igual. Nada más cambiaron el diseño. Así es. Pero sigue siendo egoísta. Sigue cometiendo errores. Sin embargo, logra enmendarlos. Aprende su lección. O sea, no es una mala persona. Solamente es una persona desesperada por llegar a casa. Así es. Son entendibles. El hecho de que haya intercambiado a Wanwan. Pues fue entendible. Aunque así es como de... Ay, no manches. ¿Cómo puedes intercambiar a Wanwan? Es un amor de persona. No, pero ponte en su lugar. Estás en un lugar que no conoces. Que probablemente vayas a morir. Y además es bien... Como que la detienen, ¿no? Es bien torpe. Sí. Y no le ayuda para nada. Y o sea, ni siquiera lo conoce. Apenas... No sé cuánto tiempo ya va ahí. Pero es como alguien nuevo para ella. Entonces, se entiende que haya hecho eso. Pero nos alegra que lo haya enmendado al final. Exacto. Sí. Está súper padre. Me gustó mucho el personaje de Tulip. Me gusta mucho Wanwan. Randall está gracioso con sus chistes de negocios. La gata está muy misteriosa. Y también me gusta su personalidad toda maquiavélica, estafadora. Me gusta todo. Sí. Hasta el momento les parece que están muy chidos. Ya no puedo esperar por ver a Aticus porque él sí lo amo. Quiero verlo ya. Y bueno, chicos. Ahí está el episodio número 2 de Infinity Train. ¿Ustedes qué opinan de este capítulo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuáles son sus teorías respecto a este episodio? ¿Qué piensan sobre el número en la mano de Tulip? Háganos saber todo eso en los comentarios. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho y denle click en la campanita y nos vemos en el siguiente video. Adiós.